Sé que todo lo convierto en un chiste. Y me gustaría usar eso para algo importante. Esperé mucho para que hiciéramos equipo. En mi mundo... Todos te adoraban. Tú fuiste un X-Men. Puto, tú fuiste el X-Men. Wolverine. Él fue un héroe en mi mundo. Sí, pues... Es un idiota en el mío. Scott me suplicaba que usara su traje. Al igual que Tormenta y Bestia, no quería que pensaran que quería estar ahí. Ahora es muy tarde. Son solo nueve personas. Mi mundo entero está justo en esta foto. Y no tengo idea de cómo salvarlas yo solo. Pero tú, tú sabes cómo hacerlo. No sé quién piensas que soy. Pero no soy esa persona. Nunca fuiste a esa persona. Hasta que lo fuiste. ¿Estás listo? Al carajo, estoy listo. Soy Wolverine. Ya basta.